Hola, soy Maite Luna y quiero hablarles sobre Figurela. Siento mucho agradecimiento con el método Figurela. He tenido la oportunidad de conseguir una imagen diferente, una imagen mejor, que me ha permitido tonificar mis músculos, que mi piel luzca diferente y de estar mucho más ligera. A través del método Figurela, pues realizo mis ejercicios, hago toda una rutina de ejercicios que me han permitido fortalecerme, sentirme mucho mejor. Y claro que sí, cuando llego a la cámara de oxígeno, pues ahí es donde mi piel comienza a liberar toxinas y a sentirse mucho más luminosa. Y así podemos perder ese peso que con otras rutinas de ejercicio, pues no conseguimos fácilmente. Así que les recomiendo que llamen a Figurela, que toquen a la puerta para que consigan la imagen que estaban buscando. Para mí ha sido una satisfacción ser clienta de Figurela, así que les recomiendo que ustedes también lo hagan y van a pensar igual que yo. From the entire Figurela team, thank you, Maite. Muchas gracias.